¿Qué pasa chicos? Bienvenidos hermanitos, un nuevo video hermanos, un lunes de TikTok. Por fin hermanos, llegamos al lunes de TikTok hermanos, recuerden dejar ese perro like. Chicos, ya saben las reglas hermanos, si te ríes, tienes que dejar ese perro like. O si no hermano, todo este ciclo escolar hermanos, vas a tener puro 5, 5, 5, 5, 5 y lo vas a reprobar. Así que compa, las reglas son las reglas, así que todos dejándose el perro like. Chicos, vamos a estar viendo hermanos unos cuantos videitos de mi buen amigo Natmore. Natmore hermano, muchísimas gracias por esos perros TikToks que están muy buenos. Así que compas, ya saben hermanos su canal, por si le quieren ir a suscribir, por si le quieren decir Hey bro, te mandan saludos Bucks o lo que sea, ya saben. Uy, pierro, vean nada más hermanos, ya quiero que salga este baile, por favor, ya que no salga. Y chicos, por cierto, recuerden compas que si se lo van a comprar con el código del Bucks en la tienda de Fortnite. Todo lo que perdimos esta temporada compas, no la saltadera compas. No amigos, el fusil de casa, no, 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 el subfusil ese era buenísimo, parque placentero hermanos. Yo practicando para el tournament, o sea para el torneo, yo en el torneo, campeando. Ok, veamos, no amigos, no amigos, no amigos, lo ubican eso, ustedes saben que es eso compas. Yo si no sé, yo sabía hermanos, me duele, me quema, me lastima, amigos. No, amigo, no, ya está, tienes que dejar ese perro like hermano, ya está, ya perdiste compas. No, no puede ser. El último, Hunchman, amigos, que siempre se me olvidan el nombre en español de estas cosas. Por favor compas, hay unos comentarios comentándome cómo se llaman estos secuaces, creo que eran. Vean, hay los únicos dos secuaces que quedan compas, vean, los únicos dos. Amigos, ¿qué pasó con la historia de Fortnite esta temporada? No, cuidado, cuidado. Pierro. Ojito, ojito, qué buen skin compas. Oh, se viene el bailecito. Oh, bro, ese baile me encanta, es de mis favoritos compas, es de mis favoritos hermanos, definitivamente ese baile está buenísimo. La primera vez que lo vi dije, hermano, toma mis pavos, toma mis pavos hermano y dame ese baile, por favor, está muy, muy, muy fresco. Ya está. Tienes que dejar ese like hermano, tienes que dejar ese like si no ya sabes. No, 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 no. Pobre tobillo, por favor. No, pobrecito. Uy, perro. Oh, pobrecito compas. Wow. No. No, amigos, no puede ser. No, pero qué onda con estas animaciones, amigos. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Yo no puedo contar, no puede ser. ¿Pero cuántas personas hay? ¿Hola? 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 ¿Pero qué está pasando ahí compas? ¿Cómo están esquivando tantas balas? ¿Cómo nadie le daba, hermanos? ¿Cómo nadie le daba con ese baile? ¿Y esto? ¡Oh, yo quiero ir a una fiesta, sí! Por favor, yo quiero ir a una fiesta, sí. ¿Ok? ¿Qué se ve? Oh, oh, como el tiktok. Ay, pib, 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 pib. ¿Qué va a ser? Nah, no puede ser, hermanos. ¡Oh, perro! ¡Oh, el perro! ¡Uy, amigos! Ustedes comenten cuál es su skin favorita. A mí la neta es que esa que se convierte en la última skin que tú mataste está buenísima, hermanos. Y la de Iron Man también está muy, 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 muy buena de las mejores. Ay, perro. Ay, perro. Qué buenas skins, por favor, ¿no? Excepto, esa no me gusta. Ahí está, amigos. Bien ahí, bien ahí, compañeros. Es que se ven muy, 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 muy bien esas skins. Ay, perro. Y no más. Mira nada más eso. Goodbye, Katy. No, amigos. Empecemos otra vez. Goodbye, autoridad, hermanos. Sí, es verdad. Ya la autoridad ya no sirve caer ahí, amigos. Para mi ex fui más inútil y que la autoridad en estos momentos, compas. ¿Alguien recuerda eso? No, 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 no. No, amigos. ¿Vanilla Unicorn? ¿Hola? Amigos, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso, compas? No, no puedo creer. Hermanos, si este video llega a más de 30.000 likes, es más, más de 33.000 likes, hermanos, subo un probando TikToks a ver si eso existe, ¿ok? Únicamente, compas, si llega a 33.000 likes y es verdad, hermanos, sí. ¡Oh, perro! Pero que le quedó muy bien, hola. No, amigo, qué buena animación, por favor. ¿Ojito? Qué buena animación, hermano. Qué buena animación, por favor. No te puede quedar tan bien esa animación. Qué buena animación, hermanito. Flopper y Iron Man. ¿Qué pasaría, compas, si combinamos un pez con Iron Man? Pues se ve bastante bien, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Se ve muy bien, me gusta, me atrae. No, 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 no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Le voy a poner el pelo al perrito este. ¡Ay! Se ve fresco, ¿eh? ¡Qué bonito que es esto, por favor! ¡Qué lindo! ¡Ojito! ¡Ay! La bombardera y a tope. ¡Oh! Contra la osita. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, pirro! Cómo los niños conocieron los floppers, los peces. ¿Ok? Básicamente así lo mismo. Y cómo los hombres, los OG, los conocimos, hermanos. Yo soy de esos, ¿eh? Yo definitivamente soy de esos. ¡Uy, pirro! Vean nada más, hermanos. Ya quiero que salga este baile, por favor. Ya que no salga. Y chicos, por cierto, recuerden, compas, que si se lo van a comprar con el código del Bux en la tienda de Fortnite, ayuda muchísimo. ¡Uy, amigos! ¿Quién recuerda eso, compas? Cuando cada vez que pasaba cada X tiempo, hermanos, el cubo Kevin se movía, hermanos. Era increíble, compas. Vean, ¿quién no recuerda, compas? ¿Quién recuerda eso? Cuando el cubo Kevin, hermanos, se movía, ya saben que teníamos que estar atentos a cierta hora porque se iba a mover. Era increíble, compas. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué va a pasar? ¡No, amigos! ¡Se volvió mala! ¡Se volvió mala, amigos! Ahora mismo, hermanos, estamos a punto de presenciar uno de los momentos más tristes en Fortnite, ¿ok? Básicamente es un chico que le preguntan, bro, ¿qué te gustaría más? ¿Un billón de dólares o la skin de la renegada? Chicos, por favor, antes de que ustedes vean esta parte, les ruego, hermanitos, que ustedes me comenten, ¿qué elegirían ustedes? ¿La renegada o un billón de dólares? Los voy a estar leyendo, compas, en los comentarios. Vean esto, compas. Ahí le preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿Qué preferirías, una renegada o un billón de dólares? Probablemente un billón de dólares para ayudar a mi mamá. Tengo una mamá soltera y quiero ayudarla con un billón de dólares. Amigos, qué lindo que es esto. Amigos, qué lindo, hermanos. Le preguntó, ¿prefiere el billón de dólares para ayudar a su mamá que es soltera? No tiene padre. Hermanos, todos ahí dejando el like por este niño, hermanos. Quiero ayudar a su mamá soltera, que no tiene padre el compita y bueno. Ya está, chicos. A ver, hora de limpiarnos aquí un poquito las lágrimas. Ya pasó. Vamos a ver. Ojito. ¡Ay, perro! Cada quien tiene su demote del skin y cada quien se lo va poniendo muy bien. Ok, vamos a ver. Cuida, cuida. Cuida atrás, cuida atrás. Cuida atrás, hermanos. Qué linda temporada que era esa, por favor, amigos. Cuida. Pobrecito. Hermanos, le quiero dedicar un saludito especial con pitas a los dioses del canal. Hermanos, muchísimas gracias a Cosgabo, a Yamed Box. Boc, 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 Bocsa. A Diego Villa, hermanos. Muchísimas gracias, chicos. A los miembros dioses del canal, chicos. Recuerden que se pueden unir como miembros dioses y miembros del canal. Allá abajo, compas, hay un botón que dice unirse. Le dan ahí, hermanos. Y a mí me ayuda muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido. Un abrazo gigante, compas. Dejen ese perro like por el niño que vimos al final, hermanos. Y nos vemos. Chau.